Para presentar al señor Mauro Callazza, el depredador, y a la señora Jimena. ¡Paraón, paraón! ¡Hola, hola, 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 chicos! ¡Depredation! ¡Vamos, Jimena! ¡Vamos, Callazza! ¡Vamos! ¡Vamos! La quiero ver bien en búsqueda del novio. Hoy es una excelente oportunidad para mostrarse. Muchos flacos van a decir, ¡guau! ¡Mirá cómo se mete en el agua! ¡Qué bomba! ¿Qué me engancho? ¿Un nadador? Un meolanz, así, un estilo así. ¡Un Callazza! ¡No! ¿Callazza está en pareja usted todavía? Sí, sí, yo también en pareja. ¿Con esa mujer que viaja por todos lados, que viene, no sé, una vez cada seis años? Sí, ahora está en Tailandia. Está en Tailandia ahora. ¿Y se puede mantener una pareja así, con tanta distancia? ¿Dónde está, mi amor? En cuatro meses vuelvo de Phuket, de Phuket. ¿Hoy dónde estás? Estoy acá en Luxemburgo, en ocho meses vuelvo. ¿Qué hace? ¿Cómo se mantiene Callazza? Lo digo yo, nada, cuesta. No, no sé, nos mantenemos bien. Poliamor. Ella también me entiende. Hay poliamor. Claro. No, ¿cómo poliamor? No, hay amor normal. Y el otro también, normal de otra manera. Sí, estamos bien. ¡Uh! Es lindo, flaco. ¿Por qué lo mirás así como diciendo bien? No le digas eso a Baroque. ¿Qué es mi mollo? ¿Te parece lindo? Sí, es un bombón. ¿Y? Se derritió. Un día suponiendo que Callazza, Dios no lo quiera, ¿no? Ni nadie lo quiera. Yo digo, un día, no sé, la chica decide quedarse a vivir en Tailandia y se enamora de un tailandés, ¿entendés? Y se queda en una barca allá en Phuket. Y el flaco está solo. ¿No es un partido para jugarlo? Le daría una mano, sí, claramente. Es una cuestión de equipo, digo, estamos todos muy conectados, queremos ganar y si hay que ayudar, bueno, siempre. ¿Cómo? ¿El otro tiene un golpe fuerte fue o no? Sí, horrible. ¿No tenés miedo hoy, no?